¡Suscríbete! Es porque yo soy un cori, ya que soy un pretano Y tú no lo entiendes, porque este maricón se nota que no tiene nada de acción Te dieron el barzo, cabrón, lo que para mí es el bar, para mí es el botón Pero por favor, jugada, anticipada, en pocas palabras, este ya la esperaba El ajedrez es como el fútbol, ¿lo entendiste, camarada? Porque solo lo juega las mentes privilegiadas Y ahora qué me va a decir, se complica el porqué este, se lo explica Es tu ajedrez, ¿lo entendiste, marica? Y si hoy te metes un buen, digo, haz el en el haya, chica No, porque quise un enroque, tú casi lo haces, pero te quedaste como un mediocre Así que no lo entiendes, porque yo con un movimiento me esquivo de todo Y luego me libero yo a toque, así que ok, tú no sigues mi ley Porque yo te voy a cortar como lo haces, ¿y qué? Tú eres fútbol y yo ajedrez, entiendes que un tufón nunca va a poder suplantar al rey Tú deberías ser el fútbol fracasado Por la manera en cómo corres y quieres todo planeado Sabes por qué eres el fútbol hoy en tarado Porque si fueras colombiano, raparías cuadrado Y la verdad, estás entrando en muchos fallos Es más, porque te respeto, ahora mismo me callo Es tu ajedrez, para mí es un ensayo Entiende que un peón no puede montar caballos Pero sin moverlo Eso en Harry Potter yo pude aprenderlo Así que cállate que tú no lo puedes hacer Porque en tu presente esta tarde tú no lo estás viendo Esta noche, o esta noche, porque es desintegro Con cada parte de mi cerebro Ya que sobre el fin este es ajedrez aquí Porque él usa blanco y negro Yo materia gris Es materia gris lo que dice el Beno Pato Y ahora mismo yo te doy un maltrato Ajedrez y el fútbol, te lo digo sin carabato Si fuera programador, con un jaque te mando Lo puedes captar y me he callado Un segundo para que lo puedas analizar Yo soy el fútbol, voy a patear el penal Quiero una paneca y tu cabeza no está acá Bien, por favor de los aplausos para esta batalla Arrancas tú Contigo, mira cómo yo ya te elimina Lo que pasa contigo, mira cómo te destivo Cada que suelto el verso improvisado Te burlaste de mi rima, tú debes ser trujillano Le dejé tres segundos y te tratan como serrano Orgulloso de ser serrano No importa la provincia o la capital, igual peruano Así que cállate mi hermano No me estaba riendo, solamente me estaba burlando Si hablo de provincia digo que estoy de la cumbre Y él espera rápido que me derrumbe Él ve su presencia y rápido sucumbe Porque escuchando sus rimas es normal que lo tumben Mirad, este es reformito Porque le he hecho un conmigo con pito Yo sé que si le ha ganado, pero la compra así se la complico Esto parece un programa, pero no es tan bonito Porque esta victoria no se la lleva el zorrito No se la lleva el zorrito, porque lo que dice es te joda Y nos dijo que toque hasta soli Y fue por sorpresa, adora la exploradora Me siento como José, enojado de verdad Si eres la madre de Dios, no me pidas la libertad Yo te excluyo, yo te excluyo Porque la copia pensé a Dios no cuyo Porque saben que cuando yo la veo Hacer un Fortnite, pero yo te lo construyo Todo el que sabe que yo te excluyo Con toda la mierda que yo fluyo Claro que eres José, estás criando un hijo que no es tuyo No es mío, pero yo te quiero Y tú no puedes hacerlo como yo Soy el mejor de todo el hemisferio De Fortnite, eso siempre ha sido en serio Porque no sabe qué hacer cuando ve un agujero negro No sé qué juego tú juegas Se nota que es malo Por eso no es ajedrez, no es estratega No me importa lo que me dice este maricón No pasa audición porque no tiene acceso Ni aunque entre a esta seda Esta seda, pero a veces de puta lo que dice el hobby Y por ese tipo de letras nunca va a trazar a mí en Sony Y ajedrez, para mí eso es mi hobby Hoy te trato como Daisy Si que ese apellido es Cory Porque eso lo dije primero yo Ya pasaste de escribirte en la hacer copión No entiendes que es que se complica Claro que no es Sony Es el Luisito que menos comunica ¡Tiempo! ¡Campo! Esa es, el granísimo batalla de Tresarín Y sí, ahora el señor del jurado Quien va a ser la gran final por favor Su decisión a la cuenta de tres Dos, uno Se la lleva a Tresarín Cuál es la palma para Tresarín Esa es, esa actitud me gusta Tresarín 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 Tresarín